Hola, muy buenas tardes alumnos de la UNEM, espero que la esté pasando muy bien y ya son los dos últimos días de clases solo vamos a tener un poquito de repaso y ver la lección 194 y 195 Hola chicos, espero que le estén pasando muy bien vamos a repasar un poquito algunas observaciones también es de tener una buena postura recuerden que el corno siempre uno tiene que estar recto recto, sentado recto la espalda derechita el corno no tiene que estar pegado el pabellón aquí a la a sus en un costado a su ropa más bien no tiene que estar aquí en esta parte de aquí pegado tiene que haber una separación y el pabellón siempre arriba siempre arriba, siempre arriba en este caso es como como están acostumbrados a siempre a tener el corno siempre pegado en la pierna pues con la mano siempre debe ver aquí abajo ¿no? en este caso pues para mí siempre va a ser arriba tanto parado como sentado arriba y ustedes van a tocar con la campana en la pierna pero con la mano con la conchita de la mano hacia afuera que les va a dar muy buenos resultados al tocar si bueno eso nada más que hacer un énfasis en eso ¿no? que pongan atención y espero que lo hagan ¿no? ahorita que están en sus casitas disfrutando de su familia bueno vamos a a ver las mismas dinámicas de la lección 194 el 195 está en estamos leyendo en clave de sol y está en sol mayor y está marcado en cuatro cuartos y de misma manera la lección 195 cuartos que es solfeado rítmico y tocado lo voy a tocar en este caso también disculpe bueno hay unas pequeñas alteraciones sostenidos hay que fijarnos donde son empezamos 1 2 3 acá la voy a tocar otra vez y tienen que compararlas a ver la voy a hacer de la misma manera la misma dinámica a la 195 la segunda la 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 siguiente lección bueno chicos esto sería todo y espero nos esperamos la próxima clase y hasta luego y pásenla bien